Ping Pong ¡Subscribe! ¡Ahí está Rodolfo! ¡Mira su nariz! ¡Parece un fuego! Soy un reno de nariz roja Y ellos se burlan de mí ¡Atención por favor! ¡La carrera va a empezar! Iluminaré el camino con mi brillante nariz ¡Rodolfo es el ganador! ¿Rodolfo, guiarías mi trineo esta noche? ¡Sí señor! Soy un reno de nariz roja No temo ni a la oscuridad ¡Cuidado amigos! Iluminaré el camino con mi brillante nariz ¡Corre, corre Rodolfo! ¡Corre, corre Rodolfo! Mi querido Rodolfo ¡Más celos que un avión! Querido amigo Rodolfo Querido amigo Rodolfo ¡Te queremos Rodolfo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pup! ¡Carrera de trineos gaseosos! ¡Oh, oh! ¡La carrera de trineos gaseosos está a punto de empezar! ¡Concursantes, vengan rápidamente a la línea de salida! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Hoy es el día La carrera está aquí ¿Quién la ganará con gases y aplausos? ¡Corre alegre y diviértete! ¡Pup, pupe rápido hasta el final! ¡Vá, vamos! ¡Vá, vamos! ¡Todos! ¡Pup, pu, pu! ¡Pup! ¡Pup! ¡Bienvenidos todos a la carrera de trineos gaseosos! ¡Sí! ¡Esto será muy divertido! ¡Estoy emocionado! ¡Seguro yo seré el primero! ¡Ahora vamos a elegir los trineos! ¡Vengan, síganme! Todos, ¿qué tal si cada uno de ustedes eligen el trineo que más les gusta? ¡Guau! ¡Yo quiero el trineo con las luces brillantes! ¡Zoom, zoom! ¡Yo quiero... ¡Oh, este trineo! ¡Esto es increíble! ¡Derrotaré a todos y llegaré de primero! ¡Yo quiero el trineo con la cinta enorme! ¡Oh, guau! ¡Esta cinta es más grande que yo! ¡Quiero el trineo con los adornos redondos! ¡Adornos redondos, gafas redondas! ¡Me encanta todo lo que es redondo! ¡Ahora la carrera está a punto de empezar! ¡Todos, preparen sus trineos lindos y listos! ¡Estoy muy emocionado! ¡Voy a ganar! Rodando por la nieve En un lindo trineo En trineos vamos Carrera por la nieve Deslizar trineos Con gasecitos ¡Vamos! Todos un gase a volar Pup, pu, pu Todo el tiempo Todo el camino Diburran bebé Hace pu Pup, pu, 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 pu Pup, pu, pu, pu Todo el tiempo Pup y grita hurra Diburran ladrón Hace pu Pup, pu, 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 pu Pup, pu, pu Todo el tiempo Un pu fuerte y duro William Hace pu Pup, pu, 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 pu Pup, pu, pu Todo el tiempo Pup y a deslizar Do, do, hace pu, 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 sí ¡La victoria es mía! ¡Guau! ¡La primera ronda estuvo reñida! Para la segunda ronda vamos a ir muy alto Vamos a elegir los globos para ayudarnos a volar ¡El amarillo es definitivamente el mío! ¡Muajajaja! ¡Yo llegaré de primero con el clavo con rayas! ¡Como soy el más liviano! ¡Subiré más alto que todos! ¡Guau! ¡Un globo morado y redondo! ¡No puedo creer que no gané la primera carrera! ¡Pero seguro ganaré la próxima ronda! ¡Je, je, je! ¡Todo el tiempo pube a deslizar! ¡Tiburón ladrón hace pu, 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 sí! ¡Dodo y William salieron! ¡William! ¿Estás bien? ¡Muajajaja! ¡Solo debo vencer a Tiburón Bebé y ganaré! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé Ladrón! ¡Los dos terminaron al mismo tiempo! ¡No puedo creer que no logre ganar de nuevo! ¡Guau! ¡Todavía no tenemos un ganador! ¿Quién será el ganador? ¡Esta vez vamos a tener un ganador! ¡Escojamos nuestros trineos para la última ronda! ¡Guau! ¡Este trineo de Dona es genial! ¡Mmm! ¡Pero me deslizaré por el agujero de la Dona! ¡El trineo de Dona nos sirve! ¡Oh! ¡El trineo de chocolate caliente funcionará! ¡Cuando el vapor caliente se encuentre con mis gases, seguro que iré muy rápido! ¡Guau! ¡Un trineo de pastelito! ¡Mi favorito! ¡Oh no! ¡Pero el trineo de pastelito rebota mucho! ¡Y puede que apese demasiado! ¡No seré capaz de vencer a Tiburón Bebé con esto! ¡Oh! ¡Creo que el trineo de bastones de dulce me hará ir muy rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Iré con el trineo de bastones de dulce! ¡Woo! ¡Gurramos! ¡Hay una nueva regla especial para la última ronda! ¡Deben tener exactamente el mismo postre que eligieron como su trineo antes de comenzar! ¡Estoy seguro que sus gasescitos serán más fuertes y duros! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nam, nam, nam! ¡Nam, nam! ¡Muéstrame lo que tienes, bastoncito! ¡Oh! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Tiburón Bebé, tú puedes! ¡Tiburón Bebé Ladrón será el ganador! ¡Aquí no es segundo lugar! ¡Hoy es el día! ¡La carrera está aquí! ¿Quién la ganará con gases y aplausos? ¡Corre alegre y diviértete! ¡Pup, pup! ¡Ve rápido hasta el final! ¡Pup, pup, pup, pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Pup, pup! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a mis gases? ¡Necesito llegar de primero, pero no me salen gases! ¡Oh! ¡Si como está galleta gigante, creo que podré lograrlo! ¡Mi galleta gigante! ¡Galleta gigante, ¿me ayudas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llegué de primero! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Soy el primero! ¡Ja, ja, ja! ¡El ganador de hoy es nuestro querido... ¡Tiburón Bebé! ¡Oh! ¿Qué? ¡Pero Papá Noel! ¡Yo llegué primero! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ah, ah, ah! ¡Tiburón Bebé Ladrón! ¡Yo no permito trampas! ¡Como robaste la galleta gigante para darte un refuerzo, no puedo dejar que quedes en primer lugar! ¡Oh! ¡Debes prometer que competirás justamente la próxima vez! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Lo prometo! ¡Amigos, ¿les gustó la carrera de trineos gaseosos? ¡Recuerden! ¡Coman una variedad de alimentos para que puedan tener gases aún más increíbles en la carrera del próximo año! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Vendré esta noche con regalos! ¡Así que todos estén listos! ¡Wow! ¡Entonces, ¿terminaremos la carrera de hoy con un último gas gigante? ¡Oh! ¡Papá Noel está llegando! ¿Podrán mis amigos navideños recibir regalos este año? ¡Bebé muñeco de nieve! ¿Qué estás haciendo? ¡Bebé muñeco de nieve! ¡Sí, papá! ¡Bebé muñeco de nieve! ¡Sí, papá! ¿Comes chocolates? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Ho, ho, ho! ¿Escuchaste eso? ¡Ho, ho, ho! ¡Él ya está llegando! ¡Estás mintiendo! ¡Abre tu boca! ¡Papá Noel sabe si te portaste bien o no! ¡Lo siento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bebé Reno! ¡Hagamos pastelitos juntos! ¡Bebé Reno! ¡Sí, mamá! ¡Bebé Reno! ¡Sí, mamá! ¿Comes pastelitos? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¡Ho, ho, ho! ¿Escuchaste eso? ¡Ho, ho, ho! ¡Él ya está llegando! ¡Estás mintiendo! ¡Abre tu boca! ¡No digas mentiras! ¡Tienes que decir la verdad! ¡Ok! ¡Lo prometo! ¿Estás bien, bebé hombre de jengibre? Bebé galleta ¡Sí, papá! Bebé galleta ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Ho, ho, ho! ¿Escuchaste eso? ¡Ho, ho, ho! ¡Él ya está llegando! ¡Estás mintiendo! ¡Atrápame si puedes! Si quieres regalos, tienes que portarte bien Lo siento, papá ¡Tengo que hacer galletas para papá Noel! ¿Dónde están todas las galletas? ¡Ni, mi, 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 mi! ¡Ni, mi, mi, mi! ¡Ni, mi, mi, mi! ¡Ni, mi, 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 mi! ¿Comes galletas? ¡Ni, mi, mi, mi! ¿Estás mintiendo? ¡Ni, mi, mi, mi! ¡Ho, ho, ho! ¿Escuchaste eso? ¡Ho, ho, ho! ¡Él ya está llegando! ¡Estás mintiendo! ¡Abre tu boca! ¡Ni, mi, 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 mi! ¡No digas mentiras, Nínimo! ¡Papá Noel sabe si te portaste bien o no! ¡Sí, mi, 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 mi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ho, ho, ho! ¡Es Navidad! ¡Feliz y alegre Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡Es Navidad! ¡Feliz y alegre Navidad! ¡Feliz Navidad y felices fiestas! ¡Vamos a apoderarnos de la Navidad! ¡Alguien robó mi barba! ¡Oh, no! ¡Debemos atrapar a los ladrones, Nínimo! ¡Ni, mi, mi, mi! Tú has visto al ladrón, al ladrón De Navidad Tú has visto al ladrón Que robó mi esponjosa barba Tú has visto mi barbita Mi barba de Papá Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Es esta, tu barba ¡No! ¡Es algodón de azúcar! Es esta, tu barba ¡No! ¡Eso es muérdago! ¡Oh, no, 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 no! Esa no es mi barba ¡Ajá! ¡Tú eres el ladrón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Encontramos la barba! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, Pinkfong y Nínimo! ¿Ah? No, alguien robó mi nariz No te preocupes, muñeco de nieve Atraparemos al ladrón ¡Ni, ni, ni! Tú has visto al ladrón Al ladrón de Navidad Tú has visto al ladrón Que robó la puntiaguda nariz Tú has visto mi nariz Mi nariz de muñeco de nieve Tú has visto mi nariz Mi nariz de zanahoria Es esta, tu nariz No, es un gorro de elfo Es esta, tu nariz No, es un bastón de caramelo No, 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 no Esa no es mi nariz ¡Hey! Nínimo encontró tu nariz En el zapato del ladrón ¡Oh, sí, 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 sí! Encontramos la nariz ¡Todo listo! ¡Estoy listo para despegar! ¿Ah? ¡No están mis astas! ¡No puedo volar sin mis astas! ¡Te ayudaremos, reino! Tú has visto al ladrón Al ladrón de Navidad Tú has visto al ladrón Que robó las fuertes astas Tú has visto mis astas Mis astas Terreno Tú has visto mis astas Largas y fuertes Son estas Tus astas ¡No! ¡Eso es una trompa! Son estas Tus astas ¡No! ¡Es una rama del árbol! ¡Oh, no, 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 no! Esas no son mis astas ¡Hey! ¡Las astas estaban en el bolsillo del ladrón! ¡Ah! Oh, sí, 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 sí Encontramos las astas ¡Ping, Pong y Mínimo! ¡Muchas gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pórtense mejor el año que viene! ¡Oh, muy feliz Navidad! ¡Y feliz Año Nuevo! ¡Sí! ¡Es Navidad! ¡Felices fiestas! ¡A mí me encanta la Navidad! Porque Papá Noel nos trae regalos a todos ¿No hay regalos? ¿No hay regalos? ¿Por qué no hay ningún regalo? ¿Acaso Papá Noel se olvidó de nuestra familia? ¡Ah, esto no puede ser! ¡No hay regalos! ¡Esperé tanto tiempo! Extraño ¿Seremos los únicos sin regalos? ¿Es una gota de agua con un sombrero de Papá Noel? ¿Acaso quiere que la siga? ¡Enseguida vuelvo! ¿No les parece extraño? ¡Nunca había pasado esto! ¡Este es mi escondite mágico! ¿Por qué me trajo hasta aquí? ¡Tiburón bebé! ¡Soy yo, Papá Noel! ¡Y yo soy el reno que tira del trineo! ¡Tiburón bebé! ¡Necesitamos tu ayuda! Discutimos con los monstruos sobre cuál es mejor ¿La Navidad o Halloween? ¡Y ellos nos hechizaron! ¡Y nuestros cuerpos desaparecieron! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor, ayúdanos a recuperar nuestros cuerpos! ¡Tenemos que entregar los regalos de Navidad antes de que se termine el día! ¡Los monstruos de Halloween traman algo mal otra vez! ¡De acuerdo! ¡Yo los ayudaré a recuperar sus cuerpos! ¡Veamos en el libro! ¡Oh, aquí está! ¿Cómo recuperar los cuerpos de los amigos navideños? ¡Agregar un poco de poción mágica, una roca mágica, una bola mágica y un copo de nieve mágico! ¡Luego decir el hechizo! ¡Buscar la bola mágica y el copo de nieve de la habitación de los monstruos! ¡Debes ir en puntillas para no despertar a los monstruos! ¡Cuidado! Si te atrapan, pasará algo terrible. ¡Tiburón bebé, lo siento por darte una tarea tan difícil! ¡No te preocupes! ¡Puedo hacerlo! ¡Regresaré pronto! ¡Ten cuidado, tiburón bebé! Hay un esqueleto durmiendo por allá. Debo recuperar el cuerpo del reno, así que necesito una bola mágica y el copo naranja que están aquí. ¡Hay muchas cosas redondas por allá! ¿Es esta una bola mágica? ¡Ah! ¡No, es un ojo! ¡No es un ojo! ¡Ojo! ¡Mi ojo! ¡Oh, creo que la encontré! ¡Una bola mágica para el reno! ¡Ahora debo encontrar un copo naranja! ¡Ah, ahí está! ¡Qué frío! ¡Lo conseguí! ¡Ahora volvamos! ¡Tranquilo, reno! ¡Recuperaré tu cuerpo! ¡De acuerdo! ¡Gracias! Primero, agreguemos la poción mágica naranja. Luego, agreguemos la roca mágica naranja. ¡Metamos la bola mágica! y el copo naranja. ¡Listo! ¡Ahora hacer el hechizo! ¡Feliz, feliz, jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo del reno ya! ¡Ahí está el cuerpo del reno! ¡Guau! ¡Tiburón bebé, eres el mejor! ¡Muchas gracias! ¡Tiburón bebé, ¿puedes recuperar el cuerpo de Papá Noel también? ¡Sí! ¡Iré a buscar los ingredientes! ¡Ah! ¿El vampiro no está? Para poder recuperar el cuerpo de Papá Noel, tengo que conseguir una bola mágica y un copo de nieve rojo. ¡Mmm! ¿Dónde estarán? ¡Ah! ¡Hay demasiados copos de nieve! ¡Ahí está! ¡Un copo de nieve rojo! ¡Pero esperen! ¡Siento algo extraño! ¡Oh! ¡El vampiro está durmiendo colgado en el techo boca abajo! ¡Tiene la bola mágica de Papá Noel en su mano! ¿Qué puedo hacer para conseguir esa bola? ¡Hay una escoba de bruja por allá! ¡Voy a usarla! ¡Piu! ¡Aquí estoy! ¡Tomaré esto con cuidado! ¿Qué querés que haces? ¡B-Bueno! ¡Yo estaba! ¡Eh! ¡Huyamos! ¡Atrápelo! ¡Aaah! 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 ¡Piu! ¡Papá Noel! ¡Recuperaré tu cuerpo ahora mismo! Primero la poción mágica roja Luego la roca mágica roja Ahora la bola mágica de Papá Noel y el copo de nieve rojo ¡Bien! ¿Decimos el hechizo? ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Jo, jo, jo! ¿Tiburón bebé? ¿Ya puedes verme? ¡Oh! Papá Noel, tus piernas ¡No veo tus piernas! ¿Cómo? ¡Qué extraño! Seguí las instrucciones del libro ¿Qué habrá pasado? ¡Oh! ¡Los monstruos de Halloween! ¡No se metan con tiburón bebé! ¡Monstruos malos! ¡No! De hecho puede que necesiten esta poción El hechizo de Papá Noel es diferente así que necesitarán esta poción ¡Tómenla! ¡Mentira! ¡Sólo quieren engañarnos! ¡No! ¡No! ¡No lo hagan si no nos creen! ¡Oh vaya! Creo que no tengo otra opción así que voy a intentarlo una vez más Papá Noel ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Wow! ¡Tus piernas están de vuelta! ¡Es cierto! ¿Se puede saber por qué de repente quieren ayudarme, monstruos? la pensamos y fuimos muy malos Sí, aunque realmente odiamos la Navidad, estuvo mal que te hechizáramos lo sentimos Está bien no estuvo bien que yo dijera que no me gustaba Halloween también lo siento ¡Vayan rápido antes que se termine la Navidad! ¡Oh sí! Debo entregarles regalos a nuestros amigos ¡Vamos! Papá Noel ¡Tiburón bebé! ¡Por favor suban! ¡Tenemos muchos lugares por ir! ¡Oh sí! ¡Vámonos! ¡Felices fiestas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Regalos! ¿Para nosotros también? ¡Estoy tan emocionado! ¡Gracias! ¡Felices fiestas para todos! ¡Felices fiestas para todos! ¡Esta Navidad es tan aburrida! ¡Nini! ¿Cómo podemos divertirnos? ¡Oh! ¿Niños están aburridos? ¡Sí! ¡Nini! ¡Juguemos con la familia Dedo de Navidad! Dedo muñeco de nieve ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Dedo muñeco de nieve ¿Qué haces tú? ¡Guerra de bolas de nieve! ¡Vamos a jugar! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Ja ja ja ja! ¡Pimimimi! Dedo hombre de jengibre ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Dedo hombre de jengibre ¿Qué haces tú? ¡Preparando unas galletas! ¡Acompáñenme! ¡Qué delicia! Dedo duende, dedo duende, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Hola amigos! Dedo duende, dedo duende, ¿qué haces tú? Envuelvo mil regalos ¡Esto es para ti! ¡Sí! Dedo reino, dedo reino, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo reino, dedo reino, ¿qué haces tú? Yo tiro, del trineo ¡Vamos! ¡Amigo! ¡Voy a iluminar el camino! ¡Sí! Dedo papá Noel, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Ja, ja, ja! Dedo papá Noel, ¿qué haces tú? Reparto muchos regalos ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Felices fiestas, niños! ¡Ja, ja, ja! ¡La familia dedo de Navidad es muy divertida! ¡Mini, minini, minini! ¿Ah? ¡Hola, Pinkfong y Minimo! ¡Pinkfong, Minimo! ¿Qué es lo que hace? ¡Ja, ja, ja! ¡Queremos jugar con ustedes! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Felices fiestas a todos! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue mi barba? ¿Tú has visto mi barbita? Mi barba de Papá Noel ¿Tú has visto mi barbita? Blanca y esponjosa Algadón de azúcar Se derrite Nubes Está lloviendo ¡Oh, no, 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 no! Esa no es ¿Tú has visto mi barbita? Mi barba de Papá Noel ¿Tú has visto mi barbita? Blanca y esponjosa Pilos de maíz ¡Qué cosquilla! ¡Videos! ¡Qué rico! ¡Oh, no, 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 no! Esa no es ¡Ay! ¿Dónde estás, barbita? ¡Por favor, regresa! Tú has visto mi barbita Mi barba de Papá Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Colar de tinfo ¡Azú! Alas de ángel ¡Cormillas! ¡Oh, no, 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 no! Esa no es Tiburón bebé de nariz roja ¡Mira mis aletas geniales! ¡Las mías son más geniales! ¡Ay, por favor! Los tiburones del Polo Norte se han reunido. ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de Tadoss! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos. Entonces yo debería conducir el trineo. Pero si yo soy el líder, el trineo se vería más genial, ya que yo soy el más genial. ¡Ey! ¿Qué hay de mí? Yo también quiero tirar del trineo. ¿Tú tirar de un trineo? Oh, no. Tiburón Bebé, eres muy pequeño para tirar de un trineo. Y mira tu nariz resplandeciente. Es tan roja. Todos se reirían de ti si te vieran. ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡Tienes nariz roja! ¡Tienes nariz roja! ¡Tienes nariz brillante! ¡Tienes nariz resplandeciente! ¡Tienes nariz resplandeciente! ¡Todos se burlante! ¿Por qué mi nariz es tan brillante y roja? ¡Pobrecito tiburón Bebé! ¡Ve a jugar con otros tiburones! ¡Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel! ¡Por fin es noche buena! Papá Noel ha reunido a todos los tiburones. ¡Entonces los tiburones que tirarán del trineo este año son... ¡Chichi! ¡Sí! ¡Speedy! ¡Yupi! ¡Tin! ¡Y... ¡Smarty! ¡Leo! ¡Visión! ¡Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ho, ho, ho! ¡Rápido! ¡Más alto! ¡Ho, ho, ho, ho! El trineo salió deslizándose por el océano. De repente, había una espesa niebla. ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! ¡Esto no está bien! ¡La niebla es demasiado espesa para ver! ¡Un momento! ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh, es la nariz roja de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¿En serio? ¡Entonces vamos por él! ¡Guau! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé con tu nariz brillante! ¿Y harías mi trineo esta noche? ¡Sí, por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón Bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo! ¡Ten cuidado! ¡Oh, gracias, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé, eres increíble! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Horra para su nariz roja y brillante! ¡Tiburón Bebé! ¡Horra para su nariz roja y roja! ¡Muy brillante su nariz! ¡Su nariz! ¡Todos los tiburones lo aman! ¡Tiburón Bebé es el mejor! ¡Gracias, Tiburón Bebé! Tiburón Bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca. ¡Horra! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé salvó la Navidad! Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo. ¡Suscríbete! Papá Noel a la chimenea sube, 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 sube. Papá Noel a la chimenea sube, sube en nochebuena. Papá Noel por la chimenea se desliza, se desliza, se desliza Papá Noel por la chimenea se desliza, en noche buena Papá Noel en la chimenea se atascó, se atascó, se atascó Papá Noel en la chimenea se atascó, me atasqué En noche buena Papá Noel por el cielo vuela, 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 vuela Papá Noel por el cielo vuela, vuela, en Nochevuela A, B, C de Navidad, A, B, C de Navidad Cantemos juntos de la A a la Z A, B, C de Navidad, A, B, C de Navidad Tú y yo cantemos de la A a la Z Vamos a ángeles, B, bastón de caramelo, C, campanas, D, decoraciones, D, estrellas, F, familia, G, galletas, H, hielo, I, invierno, J, juguetes, K, karaoke, L, luces, M, muñeco de nieve, M, navidad, A, B, C de Navidad, A, B, C de Navidad Cantemos juntos de la A a la Z ¡Así! ¡O! Ornamentos B Papá Noel Q Q Queso R Reno S Silencio D Trineo U U Uvas V Villancicos W W Wafles X Silófono Y Yemitas Z Z Zambomba A, B, C de Navidad Hey A, B, C de Navidad Oh Cantemos juntos de la A a la Z ¡Así! A, B, C de Navidad A, B, C de Navidad ¡Feliz Navidad! De la A a la Z Hola, ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse Suscríbete Busca Pinkfong en YouTube